Hoy es 19 de septiembre del 2020 y esa área es Kraushen. Aquí llegué yo hace 29 años. Esa es la idea del video, que en esta área viví recién llegada un 19 de septiembre del 1991. Así que estoy por aquí paseando, voy a ir a un restaurante y pues que estoy contenta, feliz de estar en este país. Que la verdad, soy muy agradecida de que Dios me haya dado la vida y que pueda estar aquí con mi familia. Que pueda compartir con mi esposo, mis hijos y mis nietos muchos momentos felices. Y después de una semana dura de trabajo, pues es bueno salir a cenar y a disfrutar un rato. Así que aquí los dejo conociendo a Kraushen y vamos hacia Masfohil.